Mi hijo nació el día 24 de julio de 1950. Daniel Lázaro Ruz, el regalo más grande que me regaló la vida. Ya estaba con una idea fija lo de su estudio. Recibía premios, premio del Rotary Club como mejor compañero, como mejor alumno, siempre elogiado. Me estaba soñando en llegar a ser un físico porque le encantaba esta carrera. Lo recuerdo como un buen hijo, buena persona y un excelente hermano, que era una adoración que tenía por su hermana y por toda la familia. Yo vivo con estos recuerdos, con mi Daniel, que lo perdí el 15 de julio de 1977, con el gobierno de facto de los militares, desgraciadamente, ya trabajando en la Comisión Atómica como físico, y lo sacaron este día y nunca más supe de mi hijo. Gracias. 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 Gracias.